Con el fin de fortalecer el turismo en la capital del Cesar, hoy entré en operación la nueva ruta aérea que conectará a Valledupar con Medellín, la cual es operada por la Aerolínea Zarpa. Es un orgullo poder estar aquí, poder aterrizar en la ciudad de Valledupar, en este el segundo vuelo que hacemos de forma directa desde la ciudad de Medellín, en unos modernos Embraer 145, aviones jet de última generación, con un confort de vuelo impresionante. Acabamos de aterrizar aquí después de 50 minutos de haber despegado el aeropuerto José María Córdoba que cubre la ciudad de Medellín. Indiscutiblemente es una conectividad que hacía falta, es una conectividad que esperaba la ciudad de Medellín, que esperaba Valledupar. Es una ruta que anualmente puede estar alrededor de unas 15 mil personas cruzando a través de un centro de conexiones como Bogotá para poder llegar hasta Valledupar. Y esa descentralización de la aviación, esa descentralización de poder volar de forma directa es lo que queremos a través del modelo de Zarpa, en rutas que no están servidas o que han sido desatendidas y que requieren una conectividad para que muchas personas puedan volar de forma simple y directa como lo hace el modelo de Zarpa. En Zarpa estamos ya en ventas con tres vuelos semanales, los días lunes, miércoles y viernes. Estimamos transportar el primer año alrededor de 6 mil viajeros y esperamos poder seguir incrementando las frecuencias hasta llegar a un destino que ofrezca frecuencia diaria. Ese es el trabajo que estamos haciendo, que vamos a empezar en el año 2022. Empezamos con una inversión inicial de alrededor de 6 millones de dólares para esta línea de negocio. Recordando que Zarpa es una empresa que tiene 41 años en el mercado, de esos 41 años enfocada en Charter, los últimos 18 en ambulancia aérea. Somos la única empresa en toda América que tiene tres líneas de negocio, Charter, ambulancia y ahora la línea aérea regular de pasajeros. Y adicionalmente somos la primera empresa pospandemia en certificarnos como una línea aérea comercial regular de pasajeros. Una apuesta de inversión importante, una apuesta por la conectividad del país y una apuesta por seguir empujando la reactivación económica que el país hoy tanto necesita. Así que gracias por estar aquí. Bienvenidos a Zarpa, tu aerolínea. Pueden conseguir los tiquetes a través de www.zarpa.com.co. Están disponibles desde 180 mil pesos por trayecto con todos los impuestos incluidos. Y hoy a las 10 de la mañana, 11 de la mañana aproximadamente, hay una súper promo. Así que tienen que estar muy pendientes de la página web, insisto, zarpa.com.co. Para que adquieran los tiquetes y viajen en estas navidades y en este cambio de año. En este momento tan especial del año, nos complace enormemente que confíes en nuestra atención y servicios clínicos. Nueva clínica de Santo Tomás. Los buenos deseos y los bellos saludos navideños son los mejores remedios para curarnos de cualquier tristeza. ¡Seamos felices en esta Navidad! Les desea la nueva clínica de Santo Tomás. Nueva clínica de Santo Tomás. Estamos convencidos de que sin tu confianza, nada de esto habría sido posible. Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud por brindar, de amor para llenar el alma. Nueva clínica de Santo Tomás.